¿Qué tal amigos de El Universal Deporte? Les saluda Héctor Alfonso Morales, reportero. Desde un hotel del aeropuerto capitalino, donde el abogado especialista en derecho laboral, Ricardo de Buen, señaló que los jugadores del balompié nacional estarían expuestos a sanciones en caso de que se vayan a un paro o una huelga para inhibir lo que es el pacto de caballeros. Bueno, podrían ser, es decir, primero dependerían de los clubes, dependería de ver también si algún club tiene un reglamento interior, puede ser muy diferente de un club a otro, pero en principio podría ser alguna sanción dependiendo del reglamento que tengan los clubes, obviamente el descuento del salario, también podría ser el hacerse acreedor a sanciones de ciertos días de no trabajar y descontarles el salario de esos días como mínimo. Y a lo mejor habría que estudiarlo de acuerdo a lo que tienen, igual si se llegase a considerar como algo de mala fe o que afecte no solamente el no haber ido, sino algo más fuerte, estoy siendo muy exagerado, ¿se entiende? Pero es potencialmente, pues hasta poderlos despedir. Pero esto sería, tendría que cumplirse muchos requisitos para que eso sucediera. No quiero que se tome literal, ¿ok? El litigante explicó que las sanciones podrían ir desde un descuento por los días que no se presentaron a trabajar hasta un despido. Entonces combinó al gremio futbolístico a que mejor luchen por otro tipo de cuestiones en vez de combatir lo que consideró un mito. No, yo creo que sobre todo la posibilidad de mínimos legales o mínimos para todos los futbolistas profesionales. Desde que llegan a un equipo, de que están ya cuando firman su primer contrato profesional, a qué deben de tener derecho y que se les vaya poniendo un mínimo, que cada vez vaya subiendo un poquito más, pero que les dé seguridad al futbolista que si tiene algún tipo de accidente, lo que sea, en fuerzas básicas, tal, o que si llega sabe que va a ganar un salario mínimo para futbolista. Ese tipo de cuestiones creo que son más importantes, ayudarían más al gremio futbolístico, que el pacto de caballeros, que qué bueno que lo ataquen, no estoy criticando que lo hagan, qué bueno que lo digan, pero un pacto de caballeros al final de cuentas sale así como un ente ahí nebuloso, que unos dicen que sí se hace, otros dicen que no, y aunque se llegaran a decir los directivos que se terminó, no estamos seguros que va a terminar. Finalmente, De Buen presentó la Iniciativa Integridad en el Deporte de México, que pretende combatir la corrupción de todo tipo en el deporte, en específico el amaño de partidos y la legislación en torno al traspaso de menores y la transferencia de futbolistas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!